Estas bolitas quitan 10 años de encima. Úsalo ya. Lo que debes hacer es conseguirte un jabón de glicerina, raya el jabón y ponlo en un recipiente con agua caliente. Y cuando esté totalmente diluido, añadirás 3 gramos de gel de aloe vera extraído de la sábila previamente remojado durante un día. Recuerda que solo debe ser el gel líquido sin ningún grumo. Mueve muy bien y echa las 2 cápsulas de vitamina E y una cucharadita de aceite de oliva. Mueve y echa en moldecitos así de esta manera. Al cabo de 10 minutos ya estará tu jabón listo para ser usado. Puedes agregarlo en un recipiente de vidrio o en una cajita de plástico. Usa diariamente antes de acostarte y al amanecer como mínimo verás como tu rostro va rejuveneciendo rápidamente. Si llegaste hasta el final, escribe bolitas rejuvenecedoras. Dios te bendiga.